Primero saludar a los colegas que trabajan con nosotros acá, ya sea profesionales, como vos decís, veterinario, agrónomos y además todos los profes que trabajan con nosotros en especialidad. Sabemos que dentro de lo que es, ayer hablamos con un médico veterinario cumpliendo su función, pero ser profesor en una función como es la parte agropecuaria no es nada fácil, ¿no? No, seguro. No es nada fácil. Bueno, estamos inmersos en una zona que es netamente agropecuaria, por eso es una especialidad bastante fuerte, por ahí con alguna falencia de lo que es la educación técnica, pero bueno, estamos tratando de llevar todo bien. Diego, los chicos que concurren a este colegio y que eligen la especialidad agropecuaria, ¿cuál es la función que cumplen ellos y cuál es la función del profe? Bien. No solo, bueno, por ser por ahí escuela pública, la idea es tener chicos hijos de productores. No es así como tenemos en este caso, pero gente sí vinculada a lo que es la parte agro, digamos, ya sea los padres, no hace falta que sean productores, sino trabajadores de ese sector. Bueno, la idea de la escuela técnica es que puedan salir con una base, digamos, de los trabajos que se hacen, digamos, en el campo, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es por eso de escuela técnica, desde el primer año arrancar con lo básico hasta llegar a lo profesional, que sería el séptimo año. Sabemos que aquí se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo con la producción, digamos, por ejemplo, de huevos, de ponedoras, la producción también de conejos y otras especies más. Sí, eso es la parte granja, digamos, que es lo que trabajamos por ahí con los chicos del ciclo básico, que son los más chicos, de primero a tercero. Y después, como te decía, lo que es la parte, digamos, de la especialidad, de cuarto a séptimo, ya es un trabajo más especializado, digamos, lo que es la parte rural, lo que es el campo. Así que, bueno, haciendo visitas y demás a distintos campos. Esto requiere de que haya cursos de capacitación, como por ejemplo ahora, dentro de muy poco, una olimpiada sobre esto y viajes de estudio de los chicos también. Exacto, sí, como nuevos proyectos, digamos, o nuevas actividades. De la especialidad, como decís, se va a venir la olimpiada, que bueno, hace poco estuvieron ustedes en la sala espectáculo, viendo lo que fue la reunión. La idea es viajar ahora con toda la especialidad a lo que es la rural de Río Cuarto. Y como nuevo también, bueno, que ya lo hicimos el año pasado, estamos trabajando en lo que es la choclea solidaria nuevamente. ¿Eso ya sería en un futuro como lo hicieron anteriormente? Sí, la idea es, bueno, por ahí estoy adelantando algo que estamos, digamos, todavía viendo, pero la idea es hacerlo a partir mitad de septiembre, más o menos. Entonces, bueno, estamos en reunión con las otras instituciones y con la gente que organiza, digamos, lo que es la choclea y bueno, la idea es volver a hacerlo. Por último, si hablamos de hoy, justamente de este tiempo, ¿se está llevando a cabo alguna actividad que tenga que ver con gallinas, con conejos? Sí, las mismas actividades de todos los días, trabajar en la granja, lo que es el alimentado, digamos, los animales de granja, conejos, gallinas, lo que es la parte de huerta. Y además estamos justamente hoy trabajando con lo que es la materia, instalaciones agropecuarias, bueno, donde están trabajando los chicos haciendo un trabajo de albañilería y demás. ¡Gracias!